Música Chicos, teus pasos, eu estarei onde vivas Sonra, tua sombra, escurida de luz Esa presenda que sentes antes de despertar Sonra, misterio que no podes mirar Un tremor de abril a ti Que me falla extremamente Sin tocar no resumir Atrapada en un lugar Do que no podes mirar Do que no podes mirar A misión no te apagas Sonra, tormenta, do tempo que deixas pasar Gotas de choiva que carbolló cristal Ese silencio Que rumpe antes de despertar Sonra, que humedad A luz no vais a dar A luz no soñar A luz no soñar A luz no soñar Siento que te puedo ver Como soñar Como soñar Como soñar Como soñar Con esta lágrima Por que? Vete a abrir la mañana Que no chantes en mi braga No podo vivir No tengo eso en nadie Estar no longe de ti A pecados Lógico Quítarse a mi fengir Y tem enigmando Oye de ti öffet Un Batman ¡Para no! Un tremendo a brillar, ven Que no me pare rant construir Si tocando de tu amor Que no destas ni más al Aven De mi abriaba ya Que marcha desっぱiλέ El miedo a regras No puedo vivir Una eterna suerte de Es cuando longe de ti Otro trato Déjame fingir Eterna suerte de Dejar ya de partir Otro trato No puedo vivir Una eterna suerte de Es cuando longe de ti Otro trato Y desamente gris Una eterna suerte de Dejar ya de partir Otro trato 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 Gracias.